Las cosas como son ecuatorianos Juan Llanes, tiktoker de Punto Político 2.0 Lo dijo de nuevo y les ardió Ustedes saben que les ardió, les ardió durísimo Vamos a mirar este video que es importante para que la gente tome conciencia La señora Luisa González vuelve a ratificar su llamado a la persona, al político fracasado Y muerto de hambre Que vaya y ponga en la fiscalía la denuncia Y que se haga responsable de su firma y rúbica en la denuncia contra ella Con respecto a la mentira, engaño y falsedad de toda falsedad Sobre que ella tiene dinero en paraísos fiscales A usted le consta Pero usted sí sabe que Guillermo Lazo tiene dinero en paraísos fiscales Usted sabe que Lenín Moreno tiene Y usted sabe que muchos, muchos funcionarios públicos que trabajaron con Lenín Moreno Y que trabajan actualmente con Guillermo Lazo Tienen dinero en paraísos fiscales ¿Por qué no van a investigar allá? Ah, es que Luisa González es la presa mayor Por favor Con este dedo Me piensen ustedes Porque eso no es dable Le digo a usted Calumniadora Tan bajo tienes que llegar para llegar a algún lugar Por favor De verdad que este es el país de los cojudos Pero de ustedes Porque los del lado de acá que somos avispados Sabemos que no tienen Hágase responsable de su acusación Denuncia, infamación, injuria y calumnia Malizosia y temeraria Hágase cargo de ella Ponga la firma Ponga la rúbrica Preséntese Y denuncie No hable por hablar Vamos Esto es haciendo así Demostrándole al mundo Sus acusaciones falsas Y decir claramente Este señor Que fue parte Del PRIAN Del partido Del señor Novoa De pronto sale en esta recta final En una desesperación Por atacar a Luisa González Porque saben que estamos subiendo En las encuestas E inventa Que tengo dinero de paraísos fiscales Y le he pedido Que reconozca su firma y rúbrica En esa denuncia Y que empiece la fiscalía Lo antes posible En las investigaciones Porque aquí Vamos a declarar Esa denuncia Como maliciosa Y temeraria Y tendrá que enfrentar A la justicia Por las declaraciones Que está haciendo Y por haberse inventado algo En contra de Luisa González Cuando él sabe Que eso es falso Él lo sabe Pues perfecto Que reconozca su firma y rúbrica Y que se haga cargo De sus palabras Y de su denuncia Ya vio ¿no? El video Correcto Estamos en Youtube 2.0.político ¿Me entiendes? Punto político 2.0 ¿Me entiendes? Ya estamos ahí Suscríbase Compártalo Like Critique Lo importante Y vamos que así se puede Hasta la victoria Siempre Uy Ay Será posible Mara de Orde Punto político Lo dijo de nuevo Me ardió Ay Ay Bien dicho Así es que Que nadie se haga El tonto Hagámonos los cojudos Recibamos el cuáquer Siempre y cuando No tenga gorgo Recibamos los regalitos De Novoa Pero cuando vayamos a votar A la hora de votar Tu rayita Siempre deberá de ser Por Luisa González Y Andrés Arauz Novoa 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 Gracias.